A finales del mes pasado, la Defensoría del Pueblo, la Unión Europea, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo firmaron dos proyectos de derechos humanos por un monto de 2,3 millones de euros, más de 7 mil millones de pesos. Estos recursos se destinarán para fortalecer todo el trabajo que tiene que ver con los defensores comunitarios y con las unidades móviles para poder estar en los lugares donde está el conflicto que ya va a desaparecer con las FARC y que tenemos que trabajar rápidamente y fuertemente en el tema con el ELN. Durante su intervención, Carlos Alfonso Negret Mosquera dejó claros los compromisos de la institución con la paz de Colombia. En el marco de la celebración del Día del Campesino, la Defensoría del Pueblo también compartió con jóvenes de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Desde Tunja, Boyacá, Negret Mosquera recordó el valor del trabajo en el campo colombiano. Defender el campo es defender la paz. Aquí tenemos la semilla para que del campo no nos vamos nunca, porque el campo será la prueba de fuego para que la paz en Colombia funcione. Si no hay paz en el campo, no habrá tranquilidad en Colombia. El Defensor Nacional participó también en un debate con el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, organizado por la Universidad Javeriana y La Silla Vacía. Entre los temas que se abordaron en el encuentro, el Defensor destacó la importancia de las alertas tempranas que emite la entidad. También se refirió a los informes de riesgo que han sido entregados al Ministerio del Interior y que dan cuenta de la importancia de proteger a líderes y defensores de los derechos humanos. Con el Gobierno Nacional no hemos podido colocarnos de acuerdo en el número de asesinatos de líderes sociales y líderes defensores de derechos humanos. Pero es que en Colombia no puede haber ni un solo ciudadano que se muera o sea asesinado por defender los derechos humanos o ser líder social en la comunidad. A marzo teníamos 156 asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos. Emitimos un informe de riesgo que lo entregamos al Gobierno Nacional, al Ministerio del Interior, el cual todavía, tres meses después, no ha hecho la alerta temprana para evitar los mismos. Hoy el número de asesinatos son 181 personas, pero además tenemos al menos 500 amenazas en este mismo grupo poblacional. Pero además tenemos, en el periodo de los últimos 16 meses, tenemos cinco desapariciones en Colombia. Durante su intervención también hizo un llamado para que en Colombia se supere la política de odios.